Estás rascándome la panza y entonces voy a pasármela viajando y voy a ser millonario. Tenemos conceptos totalmente equivocados. Libertad financiera no significa que ya no vayas a trabajar, esa es una. Y libertad financiera no significa que seas millonario. Entonces vamos a aclarar esos puntos para que la gente también no sienta tan lejano el hecho de poder lograr libertad financiera y también que no hagamos cosas incorrectas para poder lograrla. Y voy a aclarar por decir qué significa libertad financiera. Libertad financiera es cuando todos tus activos, es decir, todo eso que te puede dar dinero, que pone dinero en tu bolsa, la suma de todo ese dinero es mayor que tus gastos, que tus pasivos mensuales. Entonces vamos a pensar que tú ocupas 10, 12 mil pesos para vivir mensualmente. Bueno, ¿qué activos voy a ir haciendo en el transcurso de mi vida para que me puedan ir dando ese ingreso? Y a lo mejor en lugar de estar pensando en un fondo de retiro que ya sabemos que no nos va a alcanzar y que aparte casi creo que eso sí es un mito en México, pues entonces empezar a planear ahorita qué activos voy a tener para que a los 65, 70 años no tenga que estar yo yendo a buscar a mis hijos, peleándome con mi nuera o con mi yerno porque me tienen que ayudar o estar padeciendo cosas que no vienen al caso. Sí, sí hice una planeación financiera. Muchas gracias por estar aquí. Todos los que estamos acá estamos haciendo un esfuerzo por educarnos, por seguir aprendiendo. Yo siempre digo a la gente que mientras tú estás aquí, allá afuera hay gente que está haciendo otra cosa. Está en su casa, está lavando platos, está tomando su café con manilla, está quitada en la cama, está haciendo otra cosa. Lo cual está perfecto para esa persona. Sí, pero para ti y para mí una de las cosas importantes que valoramos y por eso estamos aquí es que queremos educarnos, queremos cambiar nuestra realidad. Queremos, esto es como cuando sabes que puedes arreglar algo, todavía no sabes cómo, pero sabes que lo puedes arreglar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Para los que no me conocen, ¿cuántos de ustedes se tienen que seguir en Facebook? Te va a tener su mano. Ay, qué lindos, muchas gracias. Entonces, ya vi lo que soy gente payonera, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Este, ok. ¿Cuántos de ti no me conocen? ¿No saben ni por qué están aquí? Sus, sus, sus. ¿Quién los trajo? ¿Eh? Ok, perfecto. Entonces les voy a platicar un poquito de mí para que sepan por qué estoy acá arriba, ¿verdad?